No es una buena noche para marcharte Tampoco es el momento para dejarme Estoy perdiendo tu amor, es demasiado dolor No cuesta nada por hoy quedarte Miénteme que aún me quieres y sin reproches Olvida que no sirvo por esta noche Te pido solo un favor, una limosna de amor Y en tu futuro que Dios te pague Mañana sí, puedes marcharte sin pensar en mí Para borrarme de una vez de tu vida Sin un adiós, sin despedida Mañana sí, cuando despierte ya no estés aquí Voy a saber que te perdí para siempre Pero regálame esta noche No es una buena noche para marcharte Tampoco es el momento para dejarme Estoy perdiendo tu amor, es demasiado dolor No cuesta nada por hoy quedarte Miénteme que aún me quieres y sin reproches Olvida que no sirvo por esta noche Te pido solo un favor, una limosna de amor Y en tu futuro que Dios te pague Mañana sí, puedes marcharte sin pensar en mí Para borrarme de una vez de tu vida Sin un adiós, sin despedida Mañana sí, cuando despierte ya no estés aquí Voy a saber que te perdí para siempre Pero regálame esta noche ¡Suscríbete al canal! Mañana sí, puedes marcharte sin pensar en mí Para borrarme de una vez de tu vida Sin un adiós, sin despedida Mañana sí, mañana sí Mañana sí, cuando despierte ya no estés aquí Voy a saber que te perdí para siempre Pero regálame esta noche ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Enamorado de tus ojos Enamorado de tu boca ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Enamorado de tu canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Mujer bonita, mujer bonita, cuando sonríes yo me siento dichoso Mujer bonita, mujer bonita, quiero distar y decir que yo te quiero Y esto es para todas las mujeres bonitas que queremos con amor, los super latinos Mujer bonita, mujer bonita, cuando sonríes yo me siento dichoso Mujer bonita, mujer bonita, quiero distar y decir que yo te quiero Nada te llevarás cuando te marches, cuando se acerque el día de tu final Vive feliz ahora mientras puedas, tal vez mañana no tengas tiempo para sentirte despertar Siente correr la sangre por tus venas, siembra tu tierra y ponte a trabajar Deja volar libre tu pensamiento, deja el rencor para otro tiempo, echa tu barca a navegar Abre tus brazos fuertes a la vida, no dejes nada a la deriva, en el cielo nada te caerá Trata de ser feliz con lo que quieres, vive la vida intensamente, luchando lo conseguirás Nada te llevarás cuando te marches, cuando se acerque el día de tu final Vive feliz ahora mientras puedas, tal vez mañana no tengas tiempo para sentirte despertar Y cuando llegue al fin tu despedida, seguro es que feliz sonreirás Por haber conseguido lo que amabas, por encontrar lo que buscabas, porque viviste hasta el final Abre tus brazos fuertes a la vida, no dejes nada a la deriva, en el cielo nada te caerá Trata de ser feliz con lo que quieres, vive la vida intensamente, luchando lo conseguirás Trata de ser feliz con lo que quieres, vive la vida intensamente, luchando lo que quieres Música Ya llegó la campanera Desde Campana a un costal colombiano La mujer más cumbiamera Que tiene la costa de la sabana Esa nera campanera Anda buscando al tigre sabanero Pa' que le toque el campanero Porque ella quiere bailar la cumbiamba Salió de la costa colombiana Para Nuevo Laredo y Monterrey Va para la costa mexicana A bailar con ella hasta amanecer Acapuco y esa Marcos Guerrero Ella dice que el nero se queda Para ver que son los cumbiameros Que le aguanten a la campanera Porque ella es peligrosa Con su movimiento en cadera Y a los hombres que agarra Temblando los deja Ella quiere bailar Por todas las cosas del guerrero Porque sabe que son Bastante cumbiameros En la costa chica Y en la cosa grande La negra A una rueda de cumbia Va la campanera En la costa chica Y en la cosa grande La negra Va a bailar la cumbia La negra Campanera La negra La negra ¡Gracias por ver! 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 Quiero bailar bien pegaditos, bien pegaditos, bien pegaditos Estar con ella abrazaditos, abrazaditos, abrazaditos Quiero bailar bien pegaditos, bien pegaditos, bien pegaditos Cuando nos vamos de fiesta, nos vamos bien preparado Yo con mi nuevo peinado arrebatado, que ya consumí mi falta en medio lado Yo con mi nuevo peinado arrebatado, que ya consumí mi falta en medio lado Quiero bailar bien pegadito, bien pegadito, bien pegadito Estar con ella abrazaditos, abrazaditos, abrazaditos Quiero bailar bien pegadito, bien pegadito, bien pegadito Estar con ella abrazaditos, abrazaditos, abrazaditos Quiero bailar bien pegaito, bien pegaito, bien pegaito Estar con ella abrazaito, abrazaito, abrazaito Quiero bailar bien pegaito, bien pegaito, bien pegaito Las noches siempre son cortas Cuando nos vamos de rumba Las noches siempre son cortas Cuando nos vamos de rumba Bailando y gozando todos a la vez Cada uno con su mujer Bailando y gozando todos a la vez Cada uno con su mujer Quiero bailar bien pegadito Estar con ella abrazaditos Abrazaditos Quiero bailar bien pegadito Bien pegadito Estar con ella abrazaditos 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 And 됨 Estar con ella abrazadito Estar con ella abrazaditos Quiero bailar bien pegadito, bien pegadito, bien pegadito Estar con ella abrazaditos, abrazaditos, abrazaditos Quiero bailar bien pegadito, bien pegadito, bien pegadito Estar con ella abrazaditos, abrazaditos, abrazaditos Quiero bailar bien pegadito, bien pegadito Quiero bailar bien pegadito Si vos te vas, mi amor, si vos te vas Nada más podemos decirnos Mi amor, la vida se nos va como la tarde Y nos quedamos apagados, muy apagados Tuvimos tanto, mi amor, tuvimos tanto Sin embargo, ahora lo he soñado Se van pocas, muy pocas palabras quedaron Que casi no tenemos nada Para contarnos Si vos te vas, mi amor, si vos te vas Quiero que te acuerdes, me recuerdes Yo por mi parte no te olvidaré A lo mejor volvemos a encontrarnos Tuvimos tanto, mi amor, tuvimos tanto Sin embargo, ahora lo he soñado Se van pocas, muy pocas palabras quedaron Que casi no tenemos nada Para contarnos ¡Vamos! 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 Si vos te vas, mi amor, si vos te vas Quiero que te acuerdes Quiero que te acuerdes, me recuerdes Yo por mi parte no te olvidaré Algo mejor volvemos a encontrarnos Si vos te vas Si vos te vas Si vos te vas Es difícil, mi amor, es difícil De lo que pensé He dejado mi puerta entreabierta Y entraste tú sin avisar No te apartes de mí Oh, no Yo pensé que con tanta experiencia Conocía todo Y contigo aprendí Y contigo aprendí Que al amor no le importa Quién sabe más Y que el tiempo en esto otro no existe Por todo lo que veo en ti No te apartes de mí Oh, no Todo amor que yo esperé de la vida Lo he encontrado solo en ti Y resienta que tú no estás aquí Esos aires de quien no sabe nada Me han salido a ser feliz No te apartes de mí Oh, no No te apartes de mí Inocente me enseñas el mundo Tienes las cosas bonitas tan simples que siempre me diste Por la falta que me haces aquí Por todo lo que veo en ti No te apartes de mí, oh no, no Todo lo que yo esperé de la vida Lo he encontrado solo en ti Y resulta que tú no estás aquí Estos aires de quien no sabe nada Me han sabido hacer feliz No te apartes de mí, oh no, no No te apartes de mí, no No te apartes de mí Me han sabido hacer feliz Oh no No te apartes de mí, oh no Lo he encontrado todo No te apartes de mí ¡Suscríbete al canal! 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 Al sonar mi tambor ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!